Un incendio consume un condominio de departamentos en la isla del Padre, sin que hasta el momento los bomberos hayan logrado controlarlo. De acuerdo con los videos, las llamas envolvieron completamente el edificio, que terminó por derrumbarse. Sin embargo, los fuertes vientos dificultaron que fuera controlado. La columna de humo es visible desde casi cualquier parte de la isla y ha alcanzado más de 30 metros de altura. Según reportes, solo una persona ha resultado herida durante el incendio y ya fue trasladada a un centro médico. La isla del Padre comprende una sección alargada de tierra justo enfrente de Texas, al norte del Golfo de México.